Música ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, me imagino que muy contentos, ¿no? Ese vestuario después de otra victoria, además con remontada incluida. Buenos días. Sí, la verdad que el grupo está muy contento y también muy contento por ver cómo sacas otra victoria. Sigues ahí arriba peleando por cosas bonitas y, bueno, muy contento del equipo que demostró una mentalidad muy fuerte para poder remontar hasta un gran rival. Hablas precisamente de esa mentalidad. ¿Cómo lleváis el hecho de que cada jornada haya esa un poco, entre comillas, presión de ganar, de estar ahí arriba? Porque, bueno, está todo muy apretado, además, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, al final no es una presión, ¿no? Sino que es la ilusión esa que tenemos todos los jugadores, todos los aficionados, ¿no? De ver que el equipo está bien, de que el equipo puede conseguir cosas grandes, ¿no? Y al final, bueno, eso creo que tiene que ser un plus. Que nos tiene que sumar y no ponernos ninguna presión, sino que tiene que ser algo bonito, que disfrutar y aprovechar. Bueno, en lo personal, ¿cómo lo estás llevando, Diego? No sé si se han cumplido un poco las expectativas que tenías antes de llegar a este club. Bueno, la verdad que, bueno, estoy muy contento con el grupo, estoy muy contento con, bueno, el sistema de juego. Sí que, bueno, veo que el equipo está a un nivel muy grande. Creo que los jugadores están demostrando tener, bueno, un nivel muy grande, tanto como de juego como de mentalidad. Y, bueno, eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Tener de pelear cada día, cada entreno por un puesto. Eso es lo que nos hace estar también, ¿no? Esa competitividad. Te conocíamos un poco de la segunda división, de tu etapa en Albacete. Jugabas más bien, bueno, escorado a la derecha. No sé si crees que es tu posición más cómoda o para, sobre todo, desarrollar un poco tus virtudes. ¿O prefieres por dentro? No, bueno, la verdad que, bueno, yo me adapto, ¿no? A lo que pide el míster, ¿no? Intento siempre dar lo mejor de mí. Hay veces que, bueno, las cosas no salen como uno quiere, pero, bueno, no queda más que trabajar. Creo que lo más importante es adaptarse al equipo, a lo que pide el entrenador y dar siempre, intentar siempre dar lo mejor. Hablas de la competencia que hay, que todo el mundo está muy bien. Si uno mira las convocatorias, los dos últimos partidos, hay un once titular de garantías, pero miras al banquillo y se hace otro once titular, pero un once que también competiría. Yo no sé si te había pasado alguna vez. Sí, sí, por supuesto que es algo increíble, ¿no? Que nos lo dice el míster, que al final se lo ponemos difícil, ¿no? Y es por lo que tenemos que competir cada día, cada entrenamiento. Creo que eso es lo mejor que nos puede pasar, tanto como jugadores, como para el aficionado, ¿no? Que salga quien salga, sabes que mínimo lo va a dar todo, que eso es muy importante y que salga quien salga, sea el minuto que sea, va a dar todo para el equipo. Creo que la gente mira mucho por el equipo, no mira solo por sí mismo y creo que eso es algo muy positivo para el grupo. En el fútbol, lógicamente, se gana jugando bien, se gana corriendo, pero es verdad que el aspecto mental parece que es tan importante o más que esos otros. Este equipo cada vez que pierde tiene una reacción inmediata y brillante. Sí, sí, como tú dices, el aspecto mental yo creo que es lo más importante. Cuando fallas un pase, cuando fallas un gol claro, ¿no? Al final la reacción está en la cabeza. Creo que eso es lo más importante, no solamente en el fútbol, sino en la vida, cómo reaccionas ante las situaciones adversas, ¿no? Y este equipo ha demostrado que reacciona muy bien, que tiene una mentalidad muy fuerte, que pierdes un 3-0 que parece en Valladolid, que parece que se vaya todo para abajo, pero sale reaccionar a la semana siguiente y eso es lo más importante. Y como dijo el míster, después de perder es obligatorio ganar, ¿no? Estamos haciendo así y ahora tenemos de seguir en esta buena dinámica. Son, me parece, nueve equipos en seis puntos, desde el primero al noveno. El que sea capaz de enganchar ahora quizás dos, tres victorias consecutivas, ¿puede pegar ese tirón que le separe del resto? Bueno, yo creo que ganar tres partidos seguidos en esta liga es muy complicado, ¿no? Ya ves que en los nueve equipos que hay ahí enganchados no se separa nadie. Pasan las jornadas y todo el mundo sigue enganchado. Creo que sería muy difícil, ¿no? Pero sí que, bueno, nosotros estamos mentalizados en el partido a partido, ¿no? Y, bueno, ya más adelante ya se verá. Tenemos de tratar de ganar los partidos que nos vienen, cada semana pensando en el equipo que nos toque. Y, bueno, si vamos ganando seguro que tendremos una buena oportunidad. Y dentro de eso que toca, te toca volver a Albacete, que seguro que es un sitio que le guardas un cariño por todo lo que te dio el año pasado. Sí, 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 la verdad que es un sitio donde tengo mucho cariño, donde se me dio la oportunidad de debutar en el fútbol profesional. Se me dieron las cosas muy bien y, bueno, estoy muy agradecido a toda la gente que me apoyó, que me dio la oportunidad. Pero, bueno, ahora estoy aquí y toca ganar. Es un equipo que, aunque esté en una situación complicada, sí tiene un estilo muy marcado porque lo tiene su entrenador y tú estuviste con él. ¿Cómo te lo imaginas? Me imagino que no cambiará mucho. Él no suele cambiar mucho. No, bueno, lo que está claro es que es un equipo que juega muy bien al fútbol. Que no se le están dando los resultados, pero que, bueno, tú ves los partidos y ves que juegan muy bien. Lo van a dar todo, están en una situación complicada. Pues, bueno, espero que les vaya bien, pero menos contra nosotros. Jonathan, en los últimos partidos, salvo en Ferrol, os está costando sumar tres puntos fuera. No sé si ya el reto de estar arriba y de luchar por algo bonito al final de temporada ya es suficiente o si tenéis una espinita clavada a nivel de volver a ganar a domicilio. No sé si lo tenéis la semana como un reto en ese aspecto. Bueno, creo que tenemos la mentalidad de ganar. Creo que al final la motivación de tener una gran oportunidad, que es entrar en un playoff o, bueno, estar a pocos puntos de arriba, esa mentalidad la tienes de tener para ganar siempre, ir a ganar. Sí que, bueno, a lo mejor la estadística no está a nuestro favor a la hora de salir fuera de casa, pero creo que no tenemos de pensar en eso, sino tenemos de pensar en salir a ganar como si estuviésemos en casa y a partir de ahí seguro que saldrán. Llevas ya varios meses aquí en Oviedo, sabes de sobra cómo juega el equipo, cómo entrena. De momento, te decía Caliante, que has jugado solo en derecha y como acompañante de un delantero referencia, ¿tienes ganas de jugar como nueve puro o no pincas en ello? La verdad que no pienso mucho en ello, creo que donde me ponga el míster, como he dicho antes, me tengo de adaptar. Al final pone la alineación, si me toca salir en derecha, pues daré todo de mí, si me toca en punta daré todo de mí y, bueno, si salen las cosas bien, pues mejor, ¿no? Pero, bueno, no pienso en eso, pienso en ayudar al equipo y, bueno, si me toca jugar bien, si no, pues daré todo de mí igualmente para poner complicadas las cosas al míster y que mis compañeros puedan seguir mejorando. Hola, Jonathan. Se ve un Oviedo muy diferenciado de la segunda parte a las primeras, algo que viene siendo habitual también en las últimas jornadas. No sé qué análisis hacéis dentro del vestuario, si es casualidad, si es cuestión física, no sé, ¿cómo lo veis dentro del vestuario esa diferencia, por ejemplo, el último partido de la segunda a la primera? Bueno, creo que, a ver, las segundas partes sí que últimamente se nos están dando mejor. No creo que sea parte, bueno, físicamente creo que estamos a un nivel muy alto, ¿no? Las primeras partes, bueno, hay veces que el rival también te estudia, ¿no? También ve tus partidos, ve cómo juegas y, bueno, hay veces que te puede neutralizar, ¿no? Y, bueno, tiene la segunda parte para darle la vuelta y lo mejor es que el equipo sabe darle la vuelta, tiene esa mentalidad, el míster nos ayuda, ¿no?, dentro del vestuario a cómo solucionar los problemas que nos puede poner el rival y, bueno, se nos está dando bien las segundas partes, sí. Llegaste el primero en el mercado de invierno, eso te permitió entrar en el once ya prácticamente en la primera jornada, has sido titular hasta la última. No sé en este último partido que te ha pedido Carrión, se ha hablado contigo, no sé cómo lo viviste ese partido. No, bueno, sí que, como tú dices, tuve la oportunidad de entrar en el once, estuve unas jornadas y, bueno, ha tenido la oportunidad Masca, la ha aprovechado, estoy muy contento por él, es un chaval que trabaja mucho, se lo merece y eso es lo bueno del fútbol, porque, bueno, bajas un poco y lo aprovecha el compañero, ¿no?, y tú sí tienes que seguir entrenando para cuando tengas tú la oportunidad poder dar tu mejor nivel, ¿no?, eso es lo bonito del fútbol, es lo que te tiene que hacer crecer, ¿no?, y, bueno, ya te digo, muy contento por Masca, por su gol que ayudó mucho al equipo. Los jugadores que pasáis por aquí, todos los compañeros siempre hablan de que Carrión es un entrenador muy cercano, que siempre habla muy claro y muy transparente con los jugadores. No sé a ti qué te pide, si está contento o no, también con tu rendimiento, ¿qué te comenta de lo visto hasta ahora? Bueno, sí que es un entrenador muy cercano, ¿no?, que habla con todos los jugadores, que te transmite en todo momento lo que piensa, ¿no?, y, bueno, que sea yo mismo, ¿no?, que sepa, que hágalo lo que yo sé hacer, que esté tranquilo, que, bueno, muchas veces, sí que el delantero, ¿no?, muchas veces vive mucho del gol, ¿no?, ese estado de ánimo, pues, bueno, que esté tranquilo, que siga trabajando, que, bueno, que esté tranquilo y que todo saldrá bien seguro.